Hola cariño Espero que estés acurrucada en la cama En las alturas del Everest, en la zona de la muerte Con pocas esperanzas de rescate, un alpinista llamó a su mujer Estamos deseando cuidarte cuando vuelvas a casa, porque te van a encontrar Intenta no preocuparte demasiado Ya se habían perdido siete vidas en la tormenta más mortífera del monte Everest Los desastres no ocurren sin más Vienen provocados por una cadena de sucesos críticos Analizaremos las pistas y repasaremos esos últimos segundos catastróficos Segundos catastróficos, en la zona mortal Nepal Monte Everest 9 de mayo de 1996 10 y cuarto de la noche Los alpinistas de dos expediciones comerciales se preparaban para salir del campamento 4 El más alto de la montaña Los equipos llevaban cuatro semanas ascendiendo desde el campamento base del Everest Desde el campamento 4 iniciarían su asalto final al pico de 8.850 metros Neil Weidelman era guía de la empresa comercial de escalada Mountain Madness Saqué la cabeza de la tienda Hacía mucho frío, pero estaba despejado y los vientos no eran fuertes Y justo antes de la medianoche nos pusimos los crampones y ayudamos a los clientes a prepararse 11 y 45 minutos de la noche 14 escaladores se preparaban para subir al pico más alto del mundo Conducidos por seis guías profesionales Lucas Iske había contratado los servicios de otra empresa Adventure Consultants Toda tu fuerza mental y física se centra en tu siguiente paso No importa nada más No importa que estés deshidratado No importa que estés desnutrido No importa que te falte el oxígeno Es la voluntad la que te hace llegar a la cima Cinco y media de la mañana Lina Gamelgar era clienta de Mountain Madness Estaba ilusionada Asustada Con dudas Quería ponerme a prueba En la grandiosa fantasía de convertirme en una montañera Capaz de sobrevivir al Everest Por encima de 8.000 metros Los alpinistas entraban en la zona de la muerte Donde el aire era demasiado fino para la vida humana Sabía que si cometía el más mínimo error moriría Si te tuerces un tobillo O si te pierdes de la ruta principal Mueres Porque a esa altura No hay suficiente oxígeno para vivir El guía de Mountain Madness Scott Fisher Iba al final de su grupo Para ayudar a los montañeros más lentos El guía de Adventure Consultants Rob Hall Realizaba la misma función en su equipo Rob había subido al Everest Siete veces ya Era un experto Y le contratamos también Por su capacidad de liderazgo Para los primeros alpinistas El ascenso empezaba a ser más técnico Neil Beidelman Uno de los guías de Scott Fisher Tenía que fijar cuerdas en la cima sur 100 metros por debajo de la cima del Everest 9 y 58 minutos de la mañana Coloqué todas las cuerdas que tenía Y llegué a la cima sur Y entonces me di cuenta De que los más rápidos Podrían llegar a la cima Pero probablemente no todos Los equipos habían previsto Llegar a la cima a la una de la tarde Para poder descender antes del anochecer Pero los escaladores Se empezaban a aglomerar Esperando usar las cuerdas La velocidad es seguridad en la montaña Y mientras esperaba pensé Esto nos va a retrasar No tiene buena pinta para nada Casi todos los escaladores Habían llegado a la cima de la arista sur Por delante de ellos Estaba la cresta sureste Y el paso Hillary De nuevo necesitaban fijar cuerdas Pero uno de los sherpas Encargados de esta tarea No había llegado a la cima sur Los guías Neil Weidelman Y Anatoly Bukriev Tenían que tomar una decisión Miré a Anatoly Y le dije Si alguien va a llegar a la cima Hoy esos vamos a ser nosotros Pero lo tenemos que hacer ya Los dos guías Empezaron a fijar las cuerdas Los primeros escaladores Atravesaban la cresta sureste Por debajo de ellos Lucas Iske Seguía escalando la cima sur Sabía que su equipo Iba con retraso Le había prometido A mi mujer Sandy Solo un intento De coronar el Everest Ninguno más Después volvería a casa Miré hacia arriba Y vi a la gente moverse Y la única voz Que oía en mi interior Era Si ellos siguen Yo también sigo Y seguí ascendiendo De repente Me caí de rodillas Acarré fuerte el piolet Y todo se quedó en silencio Un silencio sepulcral Y empecé a oír otra voz Creo que era la voz De mi corazón Y creo también Que era la voz Del corazón De Sandy Miré hacia arriba Porque quería visualizarme En la cima Del Everest Algo que nunca iba a pasar Y un lugar Que nunca iba a pisar Lucas Iske Se dio la vuelta Y volvió Al campamento 4 Más arriba Videlman y Bukriev Llegaban al famoso Paso Hillary El único obstáculo Que quedaba entre ellos Y la cima Era otra sección Que necesitaba Cuerdas fijas Bukriev Subió el primero Llegó a la parte superior Del paso Hillary Con cuerdas viejas Que había por allí Y un piolet Los escaladores Esperaban para ascender Había demasiado tráfico En el paso Hillary Y pensé Hay demasiada gente En la montaña Y eso es lo que Nos está retrasando Una y siete minutos De la tarde Sobre el paso Hillary Bukriev Seguía ascendiendo Hacia la cima Del Everest Cuando llegué a la cima Nos dimos la enhorabuena Parte de su función Era hacer que los clientes Que llegaban a la cima Hicieran el descenso rápidamente Pero una hora después Bukriev empezó a sufrir Anatoly vino a decirme Que iba a empezar a bajar Y al principio pensé Bueno, a mí también Me gustaría bajar Pero Teníamos que esperar Al resto de la gente Dos y diez minutos De la tarde Mientras el guía De Mountain Madness Scott Fisher Llegaba al paso Hillary El guía De Adventure Consultants Rob Hall Coronaba la cima Se comunicó por radio Con el campamento base Hace frío Y viento aquí Si no os vuelvo a llamar Es porque todo va bien Dos y media de la tarde Todos los clientes De Mountain Madness Llegaban a la cima Pero no había rastro De su guía Scott Fisher Neil Bidelman Quedaba solo A cargo del grupo No podían hacer cima Y bajar en un minuto No pude conseguir Que la gente subiera Más rápido Para poder bajar antes Tres y diez minutos De la tarde El equipo de Mountain Madness Iniciaba su descenso En el paso Hillary El grupo se encontraba Con su líder De expedición Scott Fisher Que seguía ascendiendo Me molestó un poco Que fuera contando Tanto retraso Tenía que estar Con el resto del equipo El grupo de Mountain Madness Descendía por la parte superior De la montaña Hacia la cima sur Fue allí Cuando por primera vez Tuve sensación de miedo Bidelman notó Un cambio importante En la climatología De la zona inferior Sabía que nos podíamos Adentrar como mínimo En una ventisca Después de dieciséis horas De escalada Las reservas de oxígeno Empezaban a escasear Y entonces En la parte inferior De la cima sur Un miembro del equipo Sandy Hill Pittman Se desmaya Le suministraron Una dosis de emergencia De esteroides Dexametasona Cuando llegué Sandy casi no podía hablar Balbuceaba como podía Con la mascarilla Miré su bombona Y le quedaba Un poco de oxígeno Pero casi nada Hice todo lo que pude Para intentar levantarla Y al final Empecé a arrastrarla Porque si no Iba a morir No había duda La cumbre Tres y cuarenta minutos De la tarde El guía de Mountain Madness Scott Fisher Finalmente lo consiguió Su Sherpa guía Le esperaba Hemos llegado Dios que cansancio Baja de la montaña Scott Cuatro de la tarde Y quince minutos En el paso Hillary El guía de Adventure Consultant Rob Hall Ayudaba a Doug Jansen Un cliente agotado Mike Groom Uno de los seis guías Lo observaba Miré el paso Hillary Y recuerdo hacer así a Rob Me respondió así también Así que pensé Todo va bien Pero quince minutos después Rob Hall llamó por radio Al campamento base Nos hemos quedado sin oxígeno Estoy con Doug Y se ha desplomado En el paso Hillary Necesitamos que nos traigan oxígeno De la cima sur A ochocientos metros de distancia Rob Hall estaba con Doug Jansen Descendiendo del paso Hillary Y Scott Fisher Y Scott Fisher Y su Sherpa guía Bajaban con dificultad Desde la cima sur Por debajo de ellos Mike Groom Y Neil Bidelman Se acercaban al collado sur Donde se desencadenará Finalmente la tormenta Siete en punto de la tarde Los vientos eran muy fuertes Había rayos y truenos Que eran casi continuos Y además Te bloqueaban El viento nos estaba haciendo mucho daño Y había oscuridad Viento Nieve y hielo Habíamos perdido la orientación Y toda la visibilidad Lina Gamelgar Estaba con ellos Todo el mundo se había quedado sin oxígeno Y eso es como cuando te quedas sin electricidad La gente se desmayaba Y los demás no podíamos arrastrarles No se paréis Seguidme Seguidme A ambos lados del collado sur Hay unos precipicios muy abruptos Y tuve la sensación La premonición De que si no parábamos Y nos reagrupábamos Caeríamos por ellos Diez en punto de la noche Los once alpinistas se apiñaron Nos apiñamos para entrar en calor Y estar protegidos Y nos golpeamos entre nosotros Para estar despiertos Es pura supervivencia No paréis de mover los brazos y las piernas No quiero morir Tuve que luchar Contra las ganas de dormir Y no volver a despertar Entonces, por un breve momento El cielo se despejó Y fue entonces Cuando vi el contorno De dos picos Era la oportunidad Que estábamos esperando Era nuestra oportunidad Los picos sirvieron de orientación A los escaladores Se pusieron en marcha Hacia el campamento 4 Pero algunos estaban tan agotados Que apenas podían tenerse en pie Si no podéis andar Arrastraos Los guías decidieron dejar atrás A los que no podían moverse Era lo lógico Si no, probablemente Hubiéramos muerto todos Permaneced juntos Permaneced juntos No os separéis Yo voy a pedir ayuda Groom y Weidelman intentaban ayudar como podían a los que no podían caminar En ese momento Éramos los únicos capaces De movernos Cinco personas Se quedaron atrás Llegamos directamente Donde estaba el campamento Se abrió la tienda Y alguien me arrastró dentro Y recuerdo que Me rompieron el hielo de la cara Y me tiraron un par de sacos De dormir encima Y eso es lo último que recuerdo Temblaba de forma tan incontrolable Que estaba claro que si salía Sería otra víctima Lina Gamelgar informaba a Anatoly Bukriev De la ubicación del grupo que habían dejado atrás Le dije a Anatoly Están muy cerca Tienes que caminar en esa dirección para encontrarlos Bukriev se adentró solo en la tormenta Una y quince minutos de la madrugada Guió a un miembro del equipo A punto de perder la conciencia Al campamento cuatro Ninguno, menos Anatoly Podíamos movernos para ir a ayudar a los de arriba Tres de la madrugada Bukriev guiaba a dos escaladores más al campamento Pero no le quedaban fuerzas Para rescatar a los dos que quedaban En ese momento Anatoly se desplomó No pudo más Seis alpinistas de dos equipos diferentes Y los guías Rob Hall y Scott Fisher Seguían en la montaña Llevaban allí más de 24 horas 11 de mayo de 1996 A 365 kilómetros del campamento base Los Sherpas intentaban rescatar a Scott Fisher Encontraron a Scott Y apenas podía respirar Pero no respondía a nada Creían que era imposible bajarle Los Sherpas intentaban llegar al lugar donde estaba Rob Hall En la cima sur Pero se vieron obligados a darse la vuelta A 213 metros de su ubicación Por el empeoramiento de la climatología Seguía vivo Seguía vivo pero congelado e incapaz de descender En el campamento base Rob Hall Conseguía hablar con su mujer embarazada Que se encontraba en su casa de Nueva Zelanda Hola cariño Espero que estés acurrucada en la cama Suenas mejor de lo que esperaba ¿Cómo tienes los pies? No me he quitado las botas para comprobarlo Pero creo que un poco congelados Estamos deseando cuidarte cuando vuelvas a casa Porque te van a encontrar Intenta no preocuparte demasiado No se volvió a saber nada de Rob Hall La tormenta que azotó el monte Everest Del 10 de mayo de 1996 Se saldó con ocho vidas El cliente de Adventure Consultants Doug Janssen Y el guía Andy Harris Murieron sobre la cima sur Del mismo equipo La alpinista japonesa Yasuko Namba Murió en el lugar donde se agruparon A pesar de pasar la noche de la tormenta A la intemperie en el collado sur El cliente Beck Weathers Logró sobrevivir Pero debido a la congelación Perdería la mano derecha y la nariz El cuerpo del guía Rob Hall Fue encontrado bajo la cima sur El 23 de mayo Scott Fisher El guía de Mountain Madness Murió solo en el collado sur Tres escaladores de una expedición De la arista norte También murieron esa noche Fue el peor desastre De la historia del monte Everest A medida que las noticias De la tragedia se extendían Por el mundo La gente quería saber Cómo podían haber muerto Tantos alpinistas En un solo día Ahora Repasando los sucesos Y analizando las pruebas Revelaremos por qué El desastre fue inevitable Y cómo dos guías Con tanta experiencia Como Rob Hall Y Scott Fisher Acabaron en una trampa mortal Alan Hinks Es uno de los pocos montañeros De élite Que ha conseguido hacer cima En las 14 montañas del mundo Que están a 8.000 metros Por encima del nivel del mar El Everest La más alta de todas Está a 8.850 metros Estar a 8.000 metros De altura Es como estar en otro mundo Es un poco Como cuando tienes fiebre Y resaca E intentas correr Una maratón Todo supone Un enorme esfuerzo Incluso pensar O moverte El 9 de mayo De 1996 Alan Hinks Formaba parte De una expedición británica En el lado norte Del Everest Se vieron obligados A posponer Su intento de cima Cuando se desencadenó La tormenta Según Alan Hinks El desastre Del otro lado De la montaña Fue provocado Por una serie De errores De cálculo fatales En 1996 Se tomaron decisiones Críticas En el Everest Algunas fueron acertadas Y otras no Todos los intentos De coronar Cimas altas Tienen una hora límite Un tiempo Para llegar Y volver a bajar La hora límite Aceptada Del Everest Es la una De la tarde Si se sale Hacia el campamento Base Más tarde Los riesgos Se multiplican Las horas límite Son importantes Porque si no las cumples Te vas a cansar más Y te vas a quedar Sin oxígeno Retrasar el descenso Después de la una También significa Regresar de noche No puedes ver bien Ni siquiera Con los frontales Y a eso Hay que añadir La desorientación Y la fatiga Que provocan Las altitudes extremas Ese mismo día En el Everest El clima empeoró Rápidamente Cuando anochece Hace mucho más frío Posiblemente Se llega a los 40 grados Bajo cero En una tormenta Con viento Se puede llegar Fácilmente A 60 grados Bajo cero Y eso te quita La vida Así que hay que Cumplir el horario Antes de iniciar El ascenso De 1996 Ambos grupos Fijaron la una Como hora límite Teníamos que estar En la cresta Al amanecer Teníamos que estar En la cima Sur A las 10 O antes Y en la cima A las 12 La hora límite Máxima Era la una En punto Era la hora A la que debíamos Irnos de la cima Era la hora máxima La última hora Para irnos Pero a la una Del 10 de mayo Ningún alpinista De ninguna expedición Había llegado todavía A la cumbre Del monte Everest Hasta las 4 de la tarde Los dos últimos Alpinistas No llegaron A la cima Uno de ellos Era Rob Hall El guía De Adventure Consultants Y quien había fijado El tiempo límite A la una de la tarde Alan Hinks Quería saber Por qué se produjeron Esos retrasos Para llegar a la cima El mayor retraso Del ascenso Había sido Por embotellamientos En dos secciones De la subida Debajo de la cima sur Y en el paso Hillary Las dos partes Más difíciles De la subida Que además Exigen Cuerdas fijas Las cuerdas fijas Son necesarias En el Everest Para asegurar Que la gente No solo suba Sino que baje De forma segura Evidentemente Alguien tiene que subir Antes y fijar Cuerdas en las partes Más empinadas Cuando los clientes Llegaban a la parte Inferior Con los codos De la cumbre Es muy arriesgado Si una de esas dos personas Se ve afectada De forma radical Por la climatología Es imposible fijar las cuerdas Los guías Anatoly Bukriev Y Neil Bidelman Tuvieron que encargarse De fijar las cuerdas Y los alpinistas De los dos equipos Se vieron obligados A esperar Hasta que terminaron Actualmente Para reducir Los retrasos En el Everest Se envía un equipo De avanzadilla Para asegurarse De que la montaña Está preparada Antes de que salga nadie Y también Tiene que haber Por lo menos Dos cuerdas Una para subir Y otra para bajar Pero en 1996 Aunque las cuerdas Se habían fijado antes Con 33 alpinistas Intentando hacer cumbre Las colas Se habrían seguido formando La decisión De que dos expediciones Grandes Intentaran hacer cumbre El mismo día Fue controvertida Incluso entonces El razonamiento Que dieron Fue que la montaña No se había escalado Ese año Que la nieve Era muy profunda Y que con dos equipos Tendríamos más serpas Y más guías En un momento dado Rob dijo Que era mejor Ir más gente Pero eso no tenía sentido Porque más gente Supone más dificultad Y más dificultad Supone que más cosas Pueden ir mal Las fuerzas combinadas De dos equipos No solo provocaron Los retrasos Sino que también Afectaron a los dos guías A pesar de su buena relación Los guías De las dos expediciones Competían por las expediciones Comerciales En el Everest Seguramente Hubo algo de presión De rivalidad Entre las dos expediciones Así es la naturaleza humana Rob Hall Fundó Adventure Consultants En 1992 La compañía Fue pionera En expediciones comerciales Donde los alpinistas Profesionales Acompañaban a clientes A la cima de la montaña Los guste o no Rob era el líder Del mercado En el Everest Todo el mundo La respetaba Scott Fisher Era el recién llegado Un guía carismático Y con encanto Con aspecto De estrella de cine En 1996 Hacía su primer intento Comercial De coronar El Everest Scott siempre estaba Intentando conseguir Financiación Y siempre pensaba Con antelación Siempre pensaba En cómo conseguir Financiación Para la siguiente expedición Los dos guías Sabían que el éxito De esta expedición Les haría ganar Más clientes Para la siguiente temporada Y el 10 de mayo Casi todos los clientes De Scott Fisher Llegaron a la cima Antes que Rob Hall Era una situación Que podría haber hecho Que Hall Siguiera ascendiendo Con sus clientes Después de la hora límite Rob Vio como todos Los clientes De Fisher Hacían cima Así que no tengo Ninguna duda De que eso Le influyó Para seguir La decisión De hacer volver A los clientes Era de Scott Fisher Y Rob Hall Pero ¿Por qué Unos alpinistas Con tanta experiencia No tomaron Las decisiones Acertadas Para evitar La muerte De sus clientes Una posible respuesta Puede encontrarse En los efectos mortales De las grandes altitudes El doctor Jeremy Windsor Ha dedicado Su vida profesional A estudiar Los efectos De la altitud En el cuerpo Y la mente En 2007 Formó parte De una expedición De investigación A la cumbre Del Everest E hizo importantes Experimentos En la zona De la muerte Todo lo que hay A 8000 metros Parece ir en tu contra El oxígeno Es increíblemente fino A 8000 metros Hay solo un tercio Del oxígeno total Que se encuentra A la altura Del nivel del mar Es un lugar Donde el cuerpo humano No está diseñado Para sobrevivir Los alpinistas Sufren un rápido Deterioro De las funciones Corporales Un estado Conocido como Hipoxia La retina Puede sufrir Hemorragias El ritmo cardíaco Aumenta Y las arterias Se contraen También afecta Gravemente A las funciones Mentales La memoria A corto O largo plazo El periodo De concentración La habilidad Para disponer Formas Contar O deletrear Palabras Cualquier prueba Neurológica Se ve afectada A grandes altitudes Hay pensamientos Ilógicos Medias palabras E ideas vagas Fluyendo Por la mente En la zona De la muerte La capacidad De tomar decisiones De todos los alpinistas Debió verse Seriamente afectada Pero informes De otros montañeros Sugerían Que Scott Fisher Sufrió más Que el resto Ese día Scott definitivamente No fue el Scott Que yo conocía A lo largo del 10 de mayo Había estado diciendo Que se encontraba Mal y cansado Y le vieron Tambalearse Eso podría ser La prueba De que Scott Sufrió algo más serio Que una hipoxia ECA O edema cerebral De altitud Es una enfermedad Que sufre En uno entre 100 Y uno entre 1000 Cuando se pasa tiempo A más de 6000 metros Se acumulan fluidos En el cerebro Y el cerebro Empieza a inflamarse Entonces empezamos A ver los síntomas Neurológicos Disminución de coordinación Y pérdida de equilibrio Puede acabar En pérdida de conciencia Y en última instancia Puede ser mortal Scott Fisher Fue encontrado Con el traje térmico Desabrochado Y según su Sherpa Lobson Hablaba de forma irracional Decía que quería Quería quitarse el arnés Y saltar de la cresta O algo así En fin Cosas que los alpinistas No dicen Así que Puede que Tuviera edema cerebral Además Solicitó rescate En helicóptero A pesar de saber Que por la falta De oxígeno Ningún helicóptero Había aterrizado Por encima Del campamento base Que un hombre Con tanta experiencia Y talento Solicitara un rescate En helicóptero Refleja que estuvo En un estado lamentable En esas últimas horas Cuando estaba con Lobson La falta de oxígeno En la atmósfera Iba a tener otro efecto En el que posiblemente Fuera el alpinista Más fuerte En coronar el Everest Ese día Anatoly Bukriev Era un alpinista Ruso De la vieja escuela Scott Quería que Anatoly Fuera el que solucionara Los problemas El que hiciera primero Las partes más difíciles Para que le salvara El culo a Scott Si algo iba mal Bukriev Había decidido Escalar el Everest Sin oxígeno suplementario El oxígeno artificial Te mantiene caliente Te hace tomar mejores decisiones Porque tienes más oxígeno Para el cerebro Lo que los clientes Buscan en un guía Es una persona Con más fuerza Experiencia Y conciencia Que ellos mismos Para que pueda Mantenerles seguros Y ayudarles Si decides escalar Sin oxígeno Y tu cliente Lleva oxígeno Está renunciando En parte O puede que totalmente A esa ventaja La falta de oxígeno Hizo que Bukriev No pudiera estar En la cumbre Mucho tiempo Su ayuda Durante el descenso Hubiera supuesto Una gran diferencia Ojalá Anatoly Hubiera estado Con nosotros En vez de hacer El descenso Solo Puede que hubiéramos Podido llegar Al campamento Antes de la tormenta Pero hay una cosa Cierta Cuando se desencadenó La tormenta A Bukriev Fue indispensable Anatoly Hizo un esfuerzo Muy heroico Porque volvió Y salvó Muchas vidas Lo que hizo Fue sobrehumano Uno de los mensajes Más importantes Del desastre Del 96 Es que los guías Y los serpas De la montaña Deben llevar oxígeno Suplementario Actualmente El oxígeno Es obligatorio Para los guías Del Everest Ahora es posible Repasar los sucesos De ese fatídico día Para revelar Por qué tantos Alpinistas expertos Perdieron la vida En el Everest 9 de mayo De 1996 19 horas Para el desastre Dos expediciones Salían del campamento Cuatro 33 alpinistas Intentaban Coronar la cima Siete horas Para el desastre Llegaban A la cima A la cima Las esperadas Cuerdas fijas No estaban allí Se formaba Un embotellamiento De alpinistas Seis horas Para el desastre El primer alpinista Hacía cumbre Descendía unas horas Más tarde De la hora Límite Tres horas Para el desastre El guía Scott Fisher Llegaba a la cima Después del resto De su grupo Dos horas Para el desastre Scott Fisher Caía enfermo Rock Hall Intentaba ayudar Al alpinista Inconsciente Segundos Para el desastre Once alpinistas A tan solo Unos metros Del campamento Cuatro Son alcanzados Por una ventisca Mortal En ese momento No hubo esperanza Para algunos A pesar de todos Los errores Y fallos Es posible Que muchos De los alpinistas Pudieran haber Sobrevivido Esa noche De no haber sido Por la severidad De la ventisca Que les sorprendió Durante el descenso Ráfagas De hasta 130 kilómetros Por hora Azotaron la ladera Las temperaturas Alcanzaron Los 40 bajo cero Pero hubo Otro efecto Menos conocido Del cambio De climatología En la tormenta Del 96 La presión Barométrica Descendió Y como consecuencia De ello La cantidad De oxígeno En la atmósfera Cayó Se calcula Que la cantidad De oxígeno En la atmósfera Pudo haber bajado Hasta un 14% Durante la ventisca En un momento En el que todos Se habían quedado Sin oxígeno Suplementario Eso fue crucial Ahí sobrepasaron La barrera Fisiológica Para un grupo Que había pasado 24 horas En la ladera Ahora sin oxígeno Esto supuso Un gran cambio Por eso La subida Al Everest Es una empresa Tan peligrosa Coronar la cima No depende Solo De una meticulosa Planificación Para escalar El Everest Se necesita Una perfecta Climatología Se necesita Que todo Este a favor Que las ráfagas De viento Sean bajas Que la temperatura Del aire Sea cálida Y el cielo Este despejado Según Mountain Madness La industria De los guías Estaba formada Por una comunidad De personas Con ideas afines Que trabajan De forma conjunta En la montaña En este caso Se podría decir Que la competitividad Entre compañías Pudo haber provocado Los errores Pero en última instancia Fue la madre naturaleza La que lo decidió todo Actualmente Los pronósticos Climatológicos Son más precisos En las secciones De más dificultad Se fijan las cuerdas Con mucha antelación Las decisiones Importantes Se toman En el campamento Base Y no a más altitud Y los guías Deben usar oxígeno Pero sigue habiendo Peligros Creo que la gente Tiene una idea equivocada Porque si se analizara Todo detalladamente La gente dejaría De morir En el Everest No hay que soñar Siempre habrá riesgos En la subida Al Everest Si no quieres riesgos No escales montañas No lo hagas Lina Gamelgar Lina Gamelgar Se convirtió En la primera mujer Escandinava En coronar con éxito La cima del Everest Luka Shiske Cumplió la promesa Que le hizo a su mujer Nunca volvió Al Everest En 1999 Mike Grum Consiguió su ambición De escalar Las cinco montañas Más altas del mundo Neil Beidelman Ha seguido escalando Regresó a la cima Del Everest En abril de 2011 En 1997 Anatoly Bukrieff Murió en una avalancha Escalando el Himalaya Más altas del mundo